Música Si quieres saber que soy, pregúntense en el cumplido, ya soy el muchacho alegre De cielo favorecido, de cielo favorecido Música Si quieres saber quien soy, vamos a hacer una prueba, jugaremos un copia Música Con una baraja nueva Música Con una baraja nueva, nos quisiera jugar, a ver si conmigo pierde Música Es el modito de hablar, y es el modito de caminar Música 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 No tengo padre, ni madre, ni quien se duele de mi Solo la cama es que no es mojo Música Sólo en perecer de mi Música Ya por estar me decido, haría ser un momento verde, aquí se me ha cantado Música 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 Música